Me echan gasolina este, este es el mío, este es el mío. Vieron el día otra vez, en el maletín. ¿Qué animal realiza el acto sexual más rápido en el mundo? El conejo. ¿Cuál es el gentilicio de Guánica? Este chico lo que necesita es ayuda celestial. Los cargos somos inteligentes, ¿ok? Y el maletín sigue haciendo de las suyas. ¡Están bien buenas! El maletín, todo mundo a las 7.30 por Univision Puerto Rico. ¡Ale! 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 ¡Ale, a lo tuyo! ¡Ale, a lo tuyo! ¡Ale, a lo tuyo!